A Jan Ferb nos dice que le gustan los hombres mayores y podría tener una relación con Raúl Alejandro. También le dice a Max que no está lista para él y él se pone muy triste. Su amiga Darian nos dice que se va a operar. Domelipa y el Paidita más juntos que nunca. Incluso ella lo acompaña a sus conciertos como acompañaba a Deco. Nicole juega con su bebé. ¿Eh? ¿Ignacia Antonia dice que nadie la quiere? Todo eso y mucho más a continuación. Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos. Bienvenidos al canal. Espero que tengan un buen inicio de semana. Ya saben que aquí como siempre les tenemos informados de todas las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Así que comencemos. Y vámonos con Jan Ferb. Ya que dijo, me gusta, pero es muy mayor. Me gusta. Uy, y es que muchos están sorprendidos. Ya que no saben a quién se refiere Fer. Sin embargo, se la había visto de fiesta junto a Raúl Alejandro. Y a ella se la vio bailando muy sexy. Y luego él la estuvo siguiendo. Y es que muchos dicen que el chico que le gusta podría ser Raúl. Uy, ¿ustedes creen que sí? Por otro lado, también dijo, no estoy lista y no podré darte mi 100%. A lo que Max dijo, emoji de carita triste porque no estás. Y es que muchos dicen que él no logra superarla. Y también esperan que vuelvan. Ay, honestamente a mí me encantaba esa parejita. Pero bueno, ahora vámonos con Darien. Ya que nos dijo, yo jurando que nunca me haría una operación. A lo que los fans le estuvieron diciendo, ¿de qué es la operación? Y ella les dijo, adivinen. Y es que muchos creen que se va a aumentar las boobies. ¿Ustedes creen que sí? Por otro lado, vámonos con Domeleva. Que estuvo subiendo un video en el que muchos dicen que se podía ver que estaba con el bailita. Ya que la mano que había alrededor de su cuello tenía los mismos tatuajes que él. De igualmente... Ay, honestamente a mí me encanta que ellos estén pasando tiempo juntos. Sin embargo, al parecer ella ya está dejando Chile y se vuelve a México. Y bueno, ahora vámonos con Nicol Figueroa y Augusto Jiménez. Ya que han estado esperando la llegada de su bebé y ella nos estuvo mostrando cómo juega con él. Ay, definitivamente su bebé parece que será muy tierno e inteligente. Ay, definitivamente su bebé parece que no hubo video esta semana. Lo siento, en serio, lo siento. Pero es que he estado full con el cuarto del bebé. Estoy organizando todo. Entonces ahí les estoy grabando todo el proceso. Así que ese video se viene a mi canal. Y también en nuestro canal, en Iki y Augusto, se vienen dos videos esta semana. Así que estén pendientes. Espero yo se los voy a recompensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, vámonos con Ignacia Antonia. Ya que actualmente se encuentra en casa de su familia. Sin embargo, nos estuvo contando que nadie la quiere. Oigan, aún no logro levantarme. No sé por qué te gustas tus sueños. Creo que hoy me voy a perder en la cama. Yo aquí tomándome mi té porque tomo en familia. Me dejan todo sola. Ya estás desocupando la mesa. ¿Y el Kevlex está viajando para verla de nuevo? Por otro lado, vámonos con Tiny. Ya que recientemente se estuvieron filtrando unos audios en los que se podía escuchar como los periodistas de Tigo Sport hablaban mal de ella y de su cuerpo. Y luego, ella en un live nos estuvo aclarando esta situación y nos dijo que ella ama su cuerpo. Veamos todo a continuación. Por mi ombligo. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Bueno, a ver. Está bueno. Ya está, todo bien. Nací con este ombligo que se le va a hacer. Bueno, voy a seguir con el rimel. Se me están riendo. Es que sí, como que se frustran por un ombligo. Que es un simple ombligo. Aparte, ya está, listo, todo bien. Bueno, el rimel. Y bueno, hasta ahí concluye el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Adiós! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!